En los últimos meses se está rompiendo un tabú social y se está empezando a hablar de la depresión y de la salud mental. Los testimonios de numerosos famosos que han hecho público su estado depresivo, así como que el suicidio sea una de las principales causas de muerte en los jóvenes occidentales, han contribuido a sacar al debate público el tema de la depresión. Por otro lado, en el Estado español la pandemia ha destapado el sufrimiento psicológico, con 3.941 suicidios en 2020, de los que 300 tenían entre 14 y 29 años. Para definir la depresión, nos remitiremos a la definición que aparece en Wikipedia, que textualmente dice, la depresión es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Hoy, en El queso y los gusanos, vamos a tratar el tema de la depresión y su conexión con las sociedades capitalistas en las que vivimos. La mayor parte de las veces, la depresión es tratada de manera individual, sin tener en cuenta el contexto social. Desde hace años, hay estudios que demuestran que la sociedad individualista actual y la desaparición o flexibilización de los vínculos sociales favorecen la aparición de la depresión o del vacío existencial en las personas. El sociólogo Johan Hari, tras sufrir desde niño la depresión y que le recetaran antidepresivos, decidió estudiar la depresión y escribió su libro Conexiones Perdidas, donde sostiene que hay numerosas evidencias de que la depresión y la ansiedad son en gran parte consecuencia de problemas que tienen que ver con la forma en que vivimos. En Conexiones Perdidas, Johan Hari mezcla crónica periodística, investigación científica, análisis sociológico y ensayo de autoexploración. Su crítica a la medicación es clara y su análisis apunta como causa de la depresión a nuestras desconexiones. Desconexión de un trabajo con sentido, desconexión de las otras personas, desconexión de valores significativos, desconexión del mundo natural, desconexión de un futuro esperanzador o seguro. Supone una estupidez negar que exista un componente biológico en la depresión y la ansiedad, pero no lo es menos asegurar que son las únicas causas. Para Johan Hari, una de las causas es el claro individualismo extremo y sostiene, hacemos menos cosas juntos que todas las generaciones de humanos que nos precedieron. Las estructuras que garantizaban que nos cuidáramos los unos a los otros, desde la familia al vecindario, se derrumbaron. La creciente atomización de la que habla Johan se ha visto aumentada por el confinamiento y por la pandemia, que ha multiplicado la tendencia social al aislamiento. La visión de que la depresión es una cosa individual no tiene en cuenta el contexto social ni el sistema económico y culpabiliza a los individuos de su malestar. Si tienes estrés o ansiedad por temas económicos o por la precariedad laboral, o por no poder acceder a una vivienda, la solución a estos problemas mentales que te causan estas condiciones siempre vendrán de mano de tomar medicamentos o intentar controlar la ansiedad. Muy pocos psiquiatras o psicólogos te dirán que intentes mejorar las condiciones de trabajo mediante un sindicato o que tus problemas tienen que ver con una estructura social injusta, que aunque sea difícil de cambiar, es necesario que los individuos sepan que su malestar no viene porque tienen una tara de fábrica, y es que el vínculo entre depresión y posición social y económica está más que demostrado. La gente con menos recursos económicos y capital cultural es más vulnerable a las enfermedades mentales en Occidente. Aparte de los factores económicos o de clase, los factores de género son de gran importancia, y es que normalmente la depresión afecta más a las mujeres. Numerosos estudios han mostrado la diferencia que existe en cuanto a la gestión del malestar por parte de ambos géneros, en función de la manera que han sido sociabilizados. Las mujeres son más propensas a desarrollar depresión y ansiedad. Los hombres, por el contrario, tienden a exteriorizar su malestar mediante el alcoholismo o conductas antisociales. El aumento de terapias individuales y de los nuevos COAS del autoconocimiento suponen el fracaso del vínculo comunitario. Otras sociedades donde los trabajos eran incluso más duros, como pueden ser sociedades agrícolas o rurales, se ha demostrado que tenían menos índices de depresión, ya que aunque materialmente las condiciones fueran duras, el tejido comunitario era alto, y la generación de expectativas no era tan grande como en las sociedades actuales, algo que hace que los individuos no desarrollaran el vacío existencial actual. Las expectativas de los individuos que generan las sociedades capitalistas son muy altas. Tenemos que alcanzar objetivos, mejorar constantemente, acumular propiedades, adaptarse a los cambiantes cánones de belleza. Todos estos estímulos construyen un ideal de cómo deberíamos ser, o de lo que se espera de nosotros, que rara vez podremos cumplir, dando lugar a la frustración y la tristeza. Por otro lado, la supuesta libertad de elección que tenemos siempre dentro del consumismo, lejos de proporcionarnos bienestar, nos atormenta. Y es que, como ha demostrado el psicólogo y profesor Barry Swat, en sus estudios sostiene que el razonamiento, más opciones es más bienestar, no es necesariamente cierto. A priori, un mayor abanico de posibilidades es positivo y aumenta el bienestar de los individuos. Pero si el número de alternativas cruza cierto umbral, pueden aparecer efectos negativos. Cuando las opciones para elegir son numerosas, los individuos desarrollan malestar o ansiedad en mayor grado que cuando tienen que elegir entre dos o tres opciones. Y es que la posibilidad de múltiples opciones aumenta las dudas y la indecisión, y una vez tomada la decisión, la duda de si se ha escogido la opción correcta o no, generando ansiedad. El cada vez más rápido ritmo de vida lleva a un constante estado de ansiedad, donde parece que nunca llegamos a realizar todas las tareas que se nos exigen o que nos autoexigimos, contribuyendo al aumento de nuestro malestar. Las redes sociales lejos de su propio nombre tienden a la atomización y en muchas ocasiones a multiplicar esa frustración, ya que nunca llegaremos a ser tan felices o tan guays como los perfiles de la gente que seguimos. Gente que cuelga fotos sonriendo y que se expone públicamente para conseguir la aprobación de sus seguidores. La cultura de la foto happy, del like y de las vidas de ensueño contribuye al aumento de la frustración en aquellas personas que no conseguimos llegar a nuestro ideal. Y también en todas aquellas que colgamos fotos aparentando felicidad o bienestar, cuando muchas veces no es así. La paradoja de esto la tenemos en el influencer que aparentemente lleva una vida de ensueño, pero que aparece muerto por suicidio. Es la sociedad del espectáculo. La industria de la felicidad es una máquina de convertir a los seres en infelices. En este sentido existe un mandato de la felicidad construido en el seno del capitalismo neoliberal y potenciado por el postmodernismo, en el que la felicidad se consigue solo desde la individualidad. Un mandato de felicidad irrealizable, fantasioso y meritocrático. Un mandato que es alcanzable solo para unos pocos, que tienen los medios para competir por él. De esto habla un conocido del canal, el sociólogo Jung Chul Han, en la sociedad del cansancio, que tenéis el vídeo en este mismo canal, cuando afirma que las patologías mentales no son producto de una negatividad social, sino al contrario, de un exceso de positividad. Por otro lado, en los últimos años el desarrollo del neoliberalismo redujo el nivel de vida de los trabajadores, y se condenó a la juventud a la precarización laboral. El consumo de psicofármacos, la inestabilidad mental, la ansiedad, la depresión, la intolerancia al duelo, a la frustración y el estrés laboral son consecuencia de todo esto. El capitalismo durante todas sus crisis intentó salir de ellas pasando por encima de las personas, reduciendo la calidad de vida de los de abajo, su estabilidad socioeconómica y así también la estabilidad mental de las personas. Como dicen algunas pintadas que aparecen en diferentes ciudades, no es depresión, es capitalismo.